Vamos a poner la mediasa para que recuerden a su ex Dejemos las venas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, ventar tus manos Y tiene tu cuerpo y sigue tu nombre Y las caricias serán la risa para vivir el juego de los amos De nuestra vida Y porque puedo mirar el cielo de noche, mirar el mundo por un segundo Y las caricias serán la risa Dime el juego de nuestro amor El tiempo dejó, su bella imborrable Y aunque nuestras vidas son tristicas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconoce Es la memoria que hay en nuestros corazones Y el sol es porque puedo mirar el cielo Prenar el mundo por un segundo Y que me digas ¿Cuánto querías Prenar el mundo por un segundo? Y que me digas ¿Cuánto querías Sí? Solo cu proposanto Jesús hará Que eso te llevará Una vez ¡Más! ¡Más! Y otra vez Más! Y otra vez Más! Y otra vez Más! Y otra vez Más! Tu querida, después va a estar a una vez más, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. Gracias.